Con el 2. Para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Viva la mañana. Viva con total diversión. Viva la mañana, la alegría es aquí. Esa buena vibra que queremos sentir. Viva la mañana. Viene su merengue para que usted lo baile como usted quiera. ¡Oíste! ¡Está heavy, está heavy, está heavy, está heavy! ¡Está heavy, está heavy, está heavy! Vete a buscar a tu pareja, ve a tomarme en la pista. Vete a buscar a tu pareja, ve a tomarme en la pista. Para que baile, para que goce, de cintura, de cola morena, que está buena, que se menea con la banda. ¡Vete a buscar a tu pareja, ve a tomarme en la pista! ¡Vete a buscar a tu pareja, ve a tomarme en la pista! Muy pero muy buenos días El Salvador Así amanecemos Con buen ritmo, buena vibra Para iniciar este día Lunes 13 de febrero Un lunes loquisisisisísimo Ustedes recordarán que Los talentos de La división de entretenimiento de TCS Nos vamos a mezclar todos juntos Revueltos Y hoy viva la mañana Lo tomamos las mujeres ¡Ey! ¡Eso! ¡Chips!